¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de las sofás parte 2 Y vamos a continuar aquí con Eli, con Dina y con los infectados Estamos ahora mismo en una zona de esporas Y no sé, pues a ver Zona de esporas va a ser zona de infectado o... Fuerte, fuerte la verdad Encontrar los ingredientes en pequeñas cantidades para fabricar un objeto necesitas los ingredientes enteros Vale, gracias, ya lo conocía de esto Por un momento pensaba que era una mesa de trabajo No, no cuela Deberíamos ir encontrando alguna, ¿no? Alguna mejora, tío, alguna fabricación de una laga o algo así, tío Podría estar muy bien, ¿no? Muy interesante Por el momento no hay suerte Por aquí no parece que haya nada más Vale, espérate, que por aquí no parece que haya nada más, pero no hay otro camino Y... No quiero empezar a perderme A ver, hemos entrado por esta puerta Ah, por aquí Esto es El empleado del mes, tío Del supermercado Furia 2013, una foto de un perro Tío, ¿cómo va a ser un perro el empleado del mes? Una foto de una joven Bueno... No hay mucho que ver aquí, ¿no? Tampoco A ver qué pone ahí arriba Empleado del mes del mercado de Green Place Vale, eso pone ahí la A y la otra letra Vale, parece que es simplemente una traducción, ¿vale? Sí, 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 parece que es solo una traducción Pero que no nos está aportando información realmente Nos está diciendo lo que hay Que eso lo podemos ver a simple vista Eso es lo que comentaron en las opciones al principio, creo Por aquí Alcohol Trapos Ocho... Ocho capsulitas Ocho pastillas Ocho... Lo que sea Pero me sirve para mejorar habilidades Eso es lo importante Trapos No completos Pero vale Me sirve De momento Me sirve No necesitaba botiquines Pero ya vamos consiguiendo ingredientes Para fabricar uno Anda Pues está muy bien la caída Ah, joder Que tengo que darle Es un chasqueador Buf Madre mía, los chasqueadores Vale Parece que hay más Mata consiguiendo a los chasqueadores Con la navaja automática Acerca de silencio Y pulsa triángulos Para agarrarlos Vale Esto es mucho más cómodo Que en el primer juego Tío Que no se podía hacer esto Puedes salir ligeramente L para moverte Sin hacer ruido Me va a botar Me va a botar Vale Pues primera vez Que pierdo No sé Yo pensaba que iba en sigilo La verdad Sí, sí, sí Si sé que los chasqueadores Son ciegos Pero Pensaba que me había acercado Con el suficiente sigilo La verdad Hay dos Hay dos, ¿no? Sí, hay dos Vale Voy a ir más en sigilo Todavía Sí, sí, sí Grita, grita Estoy yendo Estoy yendo Lo más despacio Que puedo Vale Vale Vale, muy menos Bien Voy a ir despacio Despacio Con toda tranquilidad Del mundo Si salto por aquí encima ¿Qué pasa? Vale Pasa que no Es como si fuese en sigilo Y ahí lo tenemos Vale Perfecto Chasqueadores fuera Bueno He muerto He muerto por primera vez Pero No sé Yo pensaba que iba bien de sigilo Pero No Si lo habéis visto, creo Esas cosas me dan escalofillos Bien, munición Me gusta Asegúrenos de que no queda Nuno Y nos van Bueno, parece que Estoy de acuerdo Parece que no Por aquí, por las estanterías Habrá cosas, tío Para coger Es probable, ¿no? Es un supermercado, tío Aquí tiene que haber Recursos Suministros ¿Es por aquí? ¿Este es el camino? Yo no quería ir por el camino principal ya Yo quería Coger suministros No, no, no Pues este es el camino A iros a ir tú sola A iros a ir tú sola de momento Quiero ver si Si hay algo, tío O sea, no se ve en el supermercado Y no hay suministros en ninguna parte Permíteme que Que dube, ¿no? O aquí lo han saqueado ya todo O no sé, tío No hay nada No, no, no No parece haber nada Y esta puerta Es bloqueada A ver ¿He visto brillar algo aquí arriba? No Pues... Pues me voy Pesaba Pesaba coger algo Pero no hay nada Ya veis ¿Me vas a hacer un regalo? ¿Qué vas a regalar? Ojo, ojo, ojo Esto no viene muy bien Con ese alcohol No sé si llegamos a completar ya uno Creo que no Ojo, un cóctel molotov, ¿no? Sí, los cócteles molotov Incendio a bono zona Mantén el dos para apuntar Incluso el dos para lanzar Bien Bien, se lo ha guardado ahí En la nada Vale, receta desbloqueada, ¿eh? A ver Para los cócteles molotov Necesitamos Alcohol y trapo Ojo, y podemos hacer La maza esta, ¿no? Bueno, no sé qué es esto exactamente Necesitamos Tenemos Un objeto para atar Cuchilla Y armas cuerpo a cuerpo Objeto para atar ¿Cómo objeto para atar? Esto es cinta Cinta americana, ¿no? Cinta agresiva Objeto para atar Es cinta americana, ¿no? No es nada Súper exclusivo Ni nada raro, tío Objeto para atar, tío ¿Quién ha hecho la traducción de eso? No sé Pero no me convence Ojo, por aquí hay una cantidad de cápsulas Bueno, 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 bueno A ver, ¿con cuánto nos ponemos? Ojo, que nos hemos puesto en un momento con 41 Podemos hacer esto Fabrica objetos el doble de rápido Claro, es que esto a mí me aporta poco Esto a mí me aporta poco Fabricación más rápida Bueno ¿Y qué hago yo con esto? ¿Sabes? Que después tenemos aquí una habilidad bloqueada Que no sé lo que puede ser Que puede ser muy interesante Que después viene lo de fabricar botiquines mejorados Que eso sí que es importante Porque con un 50% más de curación Prácticamente te cura entero el botiquín Ahora no me cura entero Esto sí puede ser interesante Esta habilidad bloqueada No sé lo que es Podría ser interesante Pero a mí ahora mismo La fabricación más rápida Me aporta más que un poco ¿La voy a hacer? Pues hombre La voy a hacer Pero por lo que viene después Más que por otra cosa Más que por la propia habilidad en sí Y después aquí podemos hacer algo Sí, puedo hacer un botiquín Puedo hacer un cartel monotón Y el objeto, el arma no No puedo hacerlo Voy a hacer un botiquín, vale Por si acaso Creo que no es mala idea No tener uno ahí preparado Y ahora creo que sí Que lo hemos cogido todo lo que hay aquí Vale, venimos a zona con chasqueadores Veo dos Tres Hay uno allí que no lo estoy marcando Cuatro Cuento cuatro Cuento cuatro Vale Pero no todos son chasqueadores Este chasqueador Este no es chasqueador El que hay ahí adelante tampoco Pero este de aquí sí Este sí es un chasqueador Aquel de allí al fondo Creo que también Y después el otro parece un corredor normal Lo suyo es quitarse al corredor Vale, 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 vale Espérate que hay más Espérate que hay más Que yo antes había contado cuatro Y ahora hay cinco Bueno, y ahora hay cuatro Pero ya he contado una Hostia, que me ve ese Que es en el chasqueador Que me puede ver El chasqueador este de aquí ¿En qué dirección va? ¿Te vas a meter aquí donde estoy yo? No, ¿verdad? Sí Sí, sí se lo va a meter ¿Te das la vuelta por un casual? ¿Te das la vuelta, tío? ¿No ha sido por un casual? ¿O a que te mate y eso? No No, vamos a dar la vuelta ¿Qué? ¿Ha desaparecido? Uy, casi un... ¿El que había ahí? ¿Qué ha pasado exactamente? No sé qué ha pasado Vale Me ha molido Vale Me ha cogido un chasqueador No, no, no No lo he jugado bien Vale, no lo he jugado bien Para escobullerte dos ataques por poco Porque sí, que sí, que sí Ah, claro, coctel monotox Tío Vamos a ver Vamos a hacer la jugada Entonces, ¿no? Si yo tiro eso ahí Y ahora tiro Un cóctel monotox aquí en medio Pues se van a su casa Venga, sí, sí, sí Eso, eso, eso Qué más vivos todos ahí ¿Cuántos sobreviven? Como gritan, ¿eh? Eso, ¿eh? Es de los que pensaba, ¿eh? Han muerto dos, solo Sí, solo han muerto dos Hasta luego Venga Venga Venga, hasta luego Vale Sí, creo que lo hemos jugado bien ahora Sí Más o menos Bien No, parece que no Había uno que tenía Que tenía alcohol Sí, ahora sí A la segunda Los chicos no van a creerse Sí, bueno La primera ha costado un poco Pero la segunda Hemos estado mejor Vayamos a descansar Al próximo puesto de aquí Ya nos trae Vale, venga Voy a ir pillando cositas por aquí Porque hay bastantes recursos, parece Que nos pueden venir bien ¿Y esto? ¿Esta es la salida? No sé si esta ¿Es esta la salida, Dina? Dina no viene por acá No sé si es la salida o no Yo quiero ver si hay cositas por aquí Si queremos alcohol ¿Esto puede ir, no? Sí Sí, esto es el almacén del supermercado ¿Esto es donde lo mete? Cuando me trae la misma habitación de antes Pero por un hueco más estrecho Esta puerta No, esta puerta nada Bien, nos ponemos aquí ¿Tú crees que puedes coger suministros, eh? Y dármelos después Ahorramos tiempo Dina Gracias Hay una botella por aquí Aquí habrá cajones, habrá algo Munición Vale Aquí hay trapos Por aquí no hay nada Esta frontería No ¿Por detrás tampoco? Vale, pues Podemos irnos ¿Por dónde? No lo sé ¿Podemos irnos por esta puerta? No, nos parece que podemos irnos por esta puerta La verdad es que ha sido completamente intuitivo He dicho, a ver Está brillando eso ahí Eso de ahí lo tengo que poder coger de alguna forma ¿He visto que no había forma de abrir la puerta? Pues lo reviento Y sí Había que reventarlo Hemos hecho bien Vale ¿Por dónde me voy? ¿Arriba? Vamos a tener una vista desde aquí De posibles ubicaciones para salir Oye Igual hay que salir por donde estaba saliendo yo Ojo Igual por ahí Vista A ver Ah, mira Por ahí Pues por ahí A ver, tampoco creo que hayamos perdido mucho tiempo O sea, agradezco la pista No, no Nos vamos a engañar Vale Vamos a lanzar por ese agujero De atajar Vale Vale Si tú lo dices Por aquí, ¿no? O por dónde Eh, ¿hola? ¿Estás esperando aquí a que haga algo? Es que no sé por dónde Por el agujero del tejado Claro, se te iba a decir, ¿no? Estaríais buscando algo Porque Vale Tira el cable Dale, 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 dale Vamos allá Ahí está Bien Vale que tirarlo ahí arriba, ¿no? Tengo que engancharlo Tengo que engancharlo ahí, ¿no? Entiendo Uh, se complica esto, ¿eh? A ver, entiendo que Tengo que engancharlo ahí, ¿no? La verdad es que Si lo coges tú, Dina Pues mejor Porque es que no No es Entiendo que tiene que cruzar con esto Lo ha tirado Lo ha tirado a la nada Pilla, anda, pilla Pilla, anda, pilla Igual la tengo que tirar así Oye, tío Eh, no, no, no Es que no lo puedo creer esto De verdad Eh Por favor Pista ¿Cómo lo ves? Por favor ¿No me vas a dar una pista, tío? Me ha dicho cómo lo ves Toma, tíralo tú No, no, en serio Tíralo tú Tíralo tú Porque no lo veo Es que no lo veo, tío No lo veo Hay que engancharlo ahí O donde hay que engancharlo Igual hay que engancharlo en otro sitio Y yo estoy tirándolo ahí Que no lo sé No lo sé Solo había Había pasado por ahí arriba, tío En serio Era eso Joder Yo intentando engancharlo En el palo ese Que claro Es que no tenía ningún sentido ¿Cómo me voy a engancharlo por ahí? No, no, no Si es que no tenía ningún sentido ¿No? Tiene todo sentido esto Vale Increíble Bueno, da igual Lo tenemos ya Vale Voy a, voy a telar Voy a liadito Estoy aquí Estoy aquí a tu lado No hace falta que me grites Venga Vamos por aquí Sin matarse Por favor Sí, ya veo Bien Bien, y ahora es más o menos Cuando Llegamos al puesto Que cuando volveremos con Abby Seguimos sin saber quién es Abby Pero bueno Vimos que se estaba acercando al puesto Donde estaban él y Dina Sí, buena idea Ponerse la capucha La verdad Muy buena idea Sí, porque la nieve no No sé Yo tampoco he He estado en situaciones así ¿No? De tormentas de nieve y tal Pero No creo que sea cómoda la nieve Dale, dale, dale Madre mía Tienen que estar sufriendo Dina y Eli Pero ¿Los caballos qué? No sé Dice nada de los caballos Sufrimiento de los caballos No se comenta Sí, Dina va a saber Dónde se ha metido Hay una casa Pero destruida Eso no va a ser Se va por aquí No, Dina Dina está a lo suyo Me acabo de dar una vuelta en círculo ¿He dado una vuelta en círculo aquí? Creo que sí Eh, se ha actuado por allí Madre mía ¿Cómo es esto del audio, tío? Que se ha escuchado por ahí Por donde estaba hablando, tío Increíble, eh? Joder, es increíble eso, eh Tío, eso del audio ha sido tremendo, tío Es que lo he escuchado y he dicho Joder, viene de ahí Es que viene de ahí Joder, tío Es increíble Vamos, vamos, vamos Parece que me ha llegado a refugio Sí, claro Me ha acabado dentro Los pantallas ¿Habré infectados? No debería, ¿no? Si esto es un puesto Al que vienen las patrullas No debería haber nada aquí Ah, hay que mirar si está despejado Bueno, he echado aquí un vistazo rápido No me parecía que hubiese nada Si hay botellas, malo Si hay más de una botella, malo Si hay tres, cuatro, cinco, seis botellas Malo Han cerrado esto con ganas Hay algo ahí detrás Parece una cama ¿Será un acuerdo? ¿No es otra entrada? Pues supongo que habrá que salir O habrá que entrar por una ventana o algo Mira Está bloqueado esto, ¿no? Tengo que ver qué hay ahí ¿Puedo romper la ventana? Sí Eh, no sé, pero Mira, por aquí hay cositas Eugín Ojo, cuidado Hostia, todo eso es la medalla de los luciérnadas, ¿no? Sí Son luciérnadas, tío Eugín No, leer No le voy a dar a leer Pone Eugín Lindén Número 314 No lo sabía Sí Se metieron en cosas muy turbias ¿Cómo qué? Dijo que había un buen punto de control en el día Cuando a tres soldados Dos turbias Joder Oye, ¿no? También me dijo Que tú, Miguel Habían torturado a un general de Cedro ¿Esto qué es? No sé No veo a Tommy haciendo eso ¿Por qué es el peor? A ver, nueva entrada del diario ¿Vemos? Ha dibujado la jirafa, joder Es que dibujo ¿Yugín tiene contacto con otros luciérnagas? ¿Sabía algo de Joel o de mí? No Habría dicho algo Bueno, eso es lo que ha escrito Junto con el dibujo de una jirafa Como esa jirafa de peluche que hay ahí ¿Hola? ¿Hay algo por aquí? No, no parece, ¿no? No parece que haya nada importante por aquí Ni importante ni no importante Es que no parece que haya nada En general Seguimos tirando, ¿no? Supongo Supongo Sí Hola, ¿qué tal? Documento Veamos Eugín Eugín tenía una hija Una mujer también Claire ¿Quién será la hija de Eugín? No lo sé Sí, son Tommy y Eugín Las jóvenes Tommy es el de la izquierda Eugín es el de la derecha Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Bueno, cositas Suministros Vale, por aquí ya No parece que haya nada más Creo que podemos seguir, ¿no? En principio sí Hola, generador ¿Qué tal? ¿Qué hacemos contigo? Vale, dale, dale Ahí está Hombre, una mesa de trabajo Sí Venga, veamos qué podemos hacer A ver qué podemos mejorar De la arma Las partes y los suplementos Son escasos Usa estos recursos Con cabeza Bien Podemos examinar el arma Muy bonito, ¿verdad? Nicotera ¿Nicotera es el nombre Del arma? No lo sé Mejoras A ver, ¿qué podemos hacerle A la pistola? Bueno, espérate Igual podemos mejorar Algo del fusil, ¿no? Pustil de cerrojo Y pistola semi-automática ¿Puedo hacerte alguna mejora? ¿Qué necesitamos Para hacerte mejoras? Necesitamos las partes estas Tenemos 39 50 para mejorar la estabilidad 50 para la capacidad 80 para la mira 100 para el daño De momento el fusil No lo puedo mejorar Así que puedo mejorar la pistola ¿Me merece la pena? No lo sé Veámoslo La cadencia de fuego La estabilidad Retroceso O la capacidad Fabrica un cargador ampliado Para alojar más balas ¿Qué pasa? ¿Ya está puesto? Sí, da la sensación De que esto ya está hecho Pues a ver Puedo mejorar el proceso Pero Prefiero mejorar el fusil ¿No? Yo creo que mejor Mejorar el fusil Que Que la pistola No voy a mejorar Nada De momento Vamos a tirar el candado No deja Nos vamos Sí Nos vamos Aquí no Aquí no Pero hay algún sitio En el que sí Y ese sitio es por aquí Qué pinta Dale caña Dale ahí Dale ahí Y por aquí Bajamos al sótano Tendría gracia que fuese un picadero Anda Pero bueno Lo que tenías aquí plantado Uyín Pero bueno Uyín ¿Qué tenías aquí montado Uyín? ¿Esto es una grabación? La verga del lobo La verga del lobo Madre mía Increíble Increíble Oye Sí Sí Qué pinta Ojalá me lo hubiera No sabía que le ayudó ¿Qué pasa aquí? La máscara Dígame Una pipa con más taras Dios Era un genio Un grande Sin duda Eullín ¿Más cosas por aquí? No Parece que no Pero sí Aquí No, no, mira Lo tenías aquí Todo preparadito Vamos allá ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos Se nos ponen a fumar, tío ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi Joder Déjame a mí Sí, claro Tú sí que puedes Vale Está... No A la mierda ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Huele bien Huele bien A ver Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé Tú dirás Del 1 al 10 Siendo el 1 Una mierda que te mueres Y el 10 algo Algo increíble ¿Qué te pareció Nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido Que valores El peso No lo sé Vuelve a conectar El mando Para continuar Vuelve a conectar Pues muy bien Cojo el otro mando, ¿vale? Yo le doy un 6 ¿Un 6? Vaya Un 6 redondo Vale Había mucha gente alrededor Sí, pero un 6 Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber Qué nota le das No lo creo Me sacas de quicio Tanto que tú a mí Haces que me den ganas De volver a la mentisca Puedes hacer lo que quieras Espero que este valga Pues que no sé Pues que no sé Puedes tomar Yocut Pues mientras están ahí entretenidas Prácticamente Entretenidas Prácticamente Aby Ha llegado al refugio ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea Pero este episodio Lo dejamos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Querrax! Adiós Porque yo llenaré tu soledad